San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí Seguimos enamorando de nuestra ciudad. Va, va que va, porque de verdad si uno entra al Templo del Carmen, pues se dará cuenta de que hay muchísimos detalles. Uno se siente minúsculo en este lugar. Yo me siento diminuta el día de hoy. Sí, la riqueza arquitectónica del templo es una de las joyas barrocas más importantes que hay en México. Es un orgullo para San Luis Potosí. La mayor cantidad de retablos barrocos que hay en todo el estado se encuentran en el Templo del Carmen. Y sin contar todavía algunos detalles únicos, como son los únicos retablos de piedra en el mundo, el retablo barroco más original del mundo y la colección de pinturas de Francisco Antonio Vallejo. La más importante en todo México, en calidad y en cantidad, se encuentra aquí en el Templo del Carmen. Así es, pues, ¿qué les parece si empezamos nuestro recorrido de la mano de Salvador Solís? Vamos, hay que empezar. Vamos a arrancar. Salvador, pues cuéntanos, ¿dónde nos encontramos? Pues bueno, nos encontramos en el presbiterio. Este es el altar prácticamente. Y es que en este espacio, aquí a la espalda de nosotros, se encuentran los restos de los que dieran el dinero para la construcción del Templo del Carmen. Aquí tenemos un retrato del sevillano don Nicolás Fernando de Torres y su esposa, doña Gertrudez Maldonado de Zapata, ella Potosina. A ellos les debemos la construcción de este templo. Don Nicolás Fernando de Torres, él hizo dinero, como todo español. Llega a México, llega a San Luis Potosí, a las minas de Guadalcázar. Él tiene mucha riqueza, tiene mucha fortuna en esas minas. Funda la hacienda de Pozo, que después le llamarían los carmitas Pozo del Carmen. Y funda la hacienda de Peyotillos, que es la hoy hacienda de Peyotillos. Entonces, lamentablemente, Dios no da todo en el mundo, ellos teniendo mucha fortuna, ya siendo de abolengo en San Luis Potosí, pues no alcanzan a, no tuvieron descendencia, no procrearon hijos. Por la época colonial nunca se mencionó quién no podía, o si era él o ella. Lo que sí es que tenían un amor muy ferviente, que el mismo don Nicolás Fernando de Torres lo decía en sus escritos, que veía su paternidad reflejada en sus sobrinos. Pero a fin de cuentas, no era descendencia de él. Cuando él estaba a punto de morir en sus últimos años, él dejó muy claro, por vía testamentaria, que todos sus bienes, toda su riqueza, pasara a la orden de los carmelitas descalzos cuando arribasen a la ciudad de San Luis Potosí. Él nunca lo vio, nunca lo vio en vida. Él fallece en 1732. Los carmelitas llegan curiosamente al siguiente año. Sí, o sea, cosa demasiado curiosa. Él y su esposa se van a Querétaro. En Querétaro viven a espaldas del templo del Carmen de Querétaro y cuando fallecen son enterrados en el templo carmelita de la ciudad de Querétaro. Pero curioso, al siguiente año, 1733, llegan los carmelitas y como su nombre lo dice, descalzos. O sea, llegaron descalzos a San Luis Potosí. Buscaban algunos terrenos a espaldas del convento de San Francisco. Cuando se les informa que tienen, pues, todo el dinero necesario para construir un templo de las mejores dimensiones, con los mejores peones, los mejores cantereros, los mejores artistas, los mejores trabajadores de la madera. Y dos haciendas. Aparte de un muy fuerte legado que les dejaron, ellos también establecen el Beaterio de San Nicolás, que es un colegio donde hoy se encuentra el Palacio de Cristal en la calle de Algui Álvaro Obregón. O sea, se sacaron la lotería los carmelitas sin comprar boleto. Lo que sí se dejó muy claro es que cuando se concluyese el templo del Carmen, sus restos fueran reinhumados en este templo. El templo se construye de 1749 a 1763. Muy poco tiempo para las dimensiones de este espacio. Cuando se concluye en 1764, y hay que poner mucha atención en los años en los que estamos hablando, es la mitad del siglo XVIII, es la mitad de la época barroca, es la época en la que se hacen las mejores construcciones del barroco churrieresco en México. En el caso de San Nicolás Potosí tenemos el templo del Carmen, la sacristía de San Francisco, la torre de San Agustín, la capilla de Aranzazú. En otras partes de la República, en otras partes de la Nueva España, se nos dio el caso de la capilla del Rosario en Puebla, el Sagrario Metropolitano en la Ciudad de México, la Catedral de Zacatecas, entre otros ejemplos. Así que esa es la etapa de mayor explosión del barroco churrieresco. Al concluirse el templo, un año después, son traídos los restos de don Nicolás y doñas Gertrudis, y son enterrados bajo el altar mayor. Tiempo después, se decide sacar los restos de los fundadores, y se colocaron atrás de esta placa, que recuerda sus nombres. Aquí se alcanza a ver que dice a don Nicolás Fernando de Torres, y en la parte de abajo, doña Gertrudis Maldonado de Zapata. Y nos recuerda este óleo, con las dos personajes vistiendo al estilo andaluz, en actitud de oración, donde solamente don Nicolás ve hacia el espectador, y doña Gertrudis ve con devoción hacia la parte alta. Salvador, ¿y el hecho de que haya sido la decoración barroca dependió del tiempo que estaba viviendo México en ese entonces, o de los gustos de estos dos benefactores? El tiempo, o sea, la época, la época de la explosión barroca, de la mejor muestra del barroco churrieresco en aquel entonces. Porque hay que tomar en cuenta que el estilo arquitectónico de la fachada del Templo del Carmen es churrieresco. Vamos a ver presencia del estípite, que es una columna trunca invertida que representa antropomórficamente el cuerpo humano. Sí, ahorita vamos a ver más detalle de ello. Más sin embargo, el estípite, que lo vamos a ver muy geométrico en la Ciudad de México, lo vamos a ver muy geométrico en varios templos de la Ciudad de los Palacios, aquí lo vamos a ver muy deformado. Toma una deformación preciosa, como lo vamos a ver en el Templo de Santa Clara en Querétaro, en el Templo de Santa Rosa de Viterbo también en Querétaro, en el Colegio de San Francisco Javier, en la Ciudad de México. Se descompone la pilastra estípite por la exagerada lamentación y se convierte en el barroco mexicano, en el barroco potosino. En esa magia que debemos de conocer, que debemos de apreciar y sentirnos orgullosos de ello todo el tiempo. En estas temporadas que hay vacaciones, mucha gente dice, pues vamos a conocer San Luis, porque en algún momento somos anfitriones de nuestra ciudad. Y sobre todo en las temporadas decembrinas, todavía hasta el día 6. Entonces mucha gente dice, pues vamos a conocer el Parque Tangamango, vamos a conocer un centro comercial. Pocas veces decimos, vamos al centro, vamos a ver lo que tiene nuestro centro histórico y vamos a ver lo que nos ofrece. Y en esta ocasión, pues vamos a conocer un parque. Pues yo digo que caminemos un poco, Salvador. Antes de bajarnos de este presbiterio, para que no se nos desconecten, por favor. El altar mayor que estamos viendo ahorita, es obviamente, es neoclásico. Es neoclásico, rompe con el entorno de los retablos barrocos que tenemos en los colaterales y sobre la nave. Este altar neoclásico fue construido en 1824, de 1824 a 1826, por el neoclásico Francisco Eduardo Tresguerras, arquitecto celayense, que se le llamaba en aquel entonces Miguel Ángel Mexicano. Bueno, aquí estuvo por largos 60 años el retablo barroco original. O sea, cuando uno entraba al Carmen, todo era barroco. Todo era movimiento. Hoy sí vemos barroco, sí, sí lo vemos en los altares, en los retablos, pero vemos el altar principal neoclásico, no feo, no es feo. Es más sencillo. Es más sencillo y está muy ad hoc a la época. O sea, el artista Tresguerras sabía lo que hacía. Desde 1764 hasta 1824, aquí se encontró el altar mayor. Hoy, hoy en día, solamente conservamos dos detalles de ese retablo barroco que desapareció. Número uno es la puerta del Sagrario. Ese es un repujado en plata, hecho en 1778. Si no me equivoco, ahorita checamos la fecha. Es un repujado del platero Jesús Hortado. Es una de las mejores muestras de la platería barroca que tenemos en San Luis Potosí. Esa puerta del Sagrario y una escultura que tenemos en un altar de piedra son las únicas piezas que conservamos de ese retablo barroco que debe haber sido extraordinario, debe haber sido hermosísimo. Sí, bastante llamativo. A ver si nos podemos acercar. Hay que mencionar que tenemos el permiso de los padres, tenemos el permiso del templo para poder conocer y que la gente conozca a través de sus teléfonos esta pieza hermosísima de la platería. Vamos a ver que está el Cordero de Dios sobre el libro de San Juan, del cual cuelgan siete medallones. El número siete es un número cabalístico. Son siete virtudes, siete pecados, siete días de la semana, siete colores del arco iris, siete maravillas del mundo, siete notas musicales, siete barrios, siete enanos de Blancanieves, siete arcángeles que cuidan la puerta del cielo. Siete es un número cabalístico y lo vemos en el libro de San Juan colgando estos siete medallones. Si ponemos muchísima atención, aquí se alcanza a leer que dice José Hurtado y el año es 1700, déjamelo checo, 1780. O sea, esto nos quiere decir que el altar, cuando se construye el altar original en 1764, todavía pasaron algunos años hasta 1780 para que se colocara esta puerta del Sagrario hermosísima y bellísima. Y repito, es una de las mejores muestras de la platería que tenemos en San Luis Potosí. Conservamos más muestras de platería potosina, pero ya serían en el Templo de San Francisco, en el Templo de Tlaxcala y en la Catedral Potosí. ¿Cuándo se decide cambiar este altar, estas dos corrientes del barroco al neoclásico? El siglo XVIII. El siglo XVIII fue el destructor del barroco y este templo no salió exento de ello. O sea, lamentablemente en aquel entonces se veían los retablos como madera vieja, como pasados de moda. Y este templo pues no fue exento de ello. El neoclásico nos pegó la moda del neoclásico. Así como le pegó este altar, le pegaron a muchísimos templos en toda la República Mexicana. Vamos a encontrarlos, vamos a poner el caso de la catedral que estuvimos ya por ahí, que la catedral es barroca por fuera, de un barroco salomónico, tiene el movimiento helicoidal en sus columnas exteriores. Pero ingresamos y es un templo con puros altares neoclásicos. ¿Sí? O sea, y aquí no pasa eso, en el Carmen no pasa eso. En el Carmen ingresas y vas a ver, sí, altares neoclásicos, vuelvo a lo mismo, es el altar mayor es neoclásico, pero vas a ver la presencia del barroco. Eso es lo más importante, que vemos el barroco muy bien representado, con muchos cambios y muchas características muy propias del templo, pero a fin de cuentas barroco. Y es que tienes razón, Salvador, la verdad es que te causa algo, estar ahí abajo de los retablos es... Es enorme. Y desde aquí tenemos una vista de la nave impresionante, vamos a estar por allá arriba, vamos a estar ahorita en el coro, y repetimos, todo esto es con permiso del templo. A quien agradecemos, por supuesto. A quien agradecemos bastante al padre superior del templo del Carmen, recordarle a la gente que no puede pasar estos espacios, si no hay permiso previo, hay que respetar los espacios, eso es muy importante para cuando vengan a conocerse a Luis Potosí, respeten los espacios, vamos a respetar bastante los espacios. Mira, Lilia, ya que andamos por acá, ya que nos van siguiendo a través de sus celulares, el templo del Carmen, conserva los dos únicos retablos, hechos completamente en piedra. Y estos retablos, son estos dos que tenemos a los costados, son los que están previos a... de principal previos a llegar a la cúpula, estos retablos, y como su nombre lo dice, retablo o retabla madera, si todos los altares, o los retablos barrocos que hay en México, son de madera, madera de cipres o madera de pino, que es la madera que menos suelta brea, cubierta con placa de oro de 22 kilates. En este caso, si conservamos los retablos, los tenemos sobre los colaterales, si, uno dedicado a San José, el otro dedicado a Santa Teresa, de una sola calle, son placa de oro de 22 kilates, pero tenemos estos otros mazos de piedra. Estos retablos no son originales del templo, esto sí me gusta mencionarlo bastante. Estos retablos se construyen hacia 1778, o sea, vaya, el templo cuando se construye, cuando queda abierto al público en el 64, pues, serán retablos completamente de madera. Estos altares ya quedarían construidos de 1786 a 1792. Reitero, modifico ahí la fecha, por favor. Duraron 20 años. Los originales duraron 20 años, 20 años que eran altares de madera, como los que vemos en los colaterales, pero hacia 1786 hasta 1792, los indios del barrio de San Sebastián, bajo la obra del arquitecto Francisco Bruno Diureña, que fue el último gran difusor del estipite en México, y al que le debemos el templo de la compañía en la ciudad de Guanajuato, pues, dejó su obra plasmada aquí. Y de hecho, muchas veces la gente dice, no, no creo que sean de piedra. No, si son de piedra, vamos a acercarnos para tener. Y bueno, también quisiera que me comentaras, para toda la gente que se está conectando, les recordamos que estamos en el Templo del Carmen, en la ciudad de San Luis Potosí, porque hay mucha gente que nos ve de otros estados, de aquí del Bajío, también nos ven desde la Ciudad de México, y también de algunas ciudades de Estados Unidos, ahí los paisanos, pues, nos están viendo. Y bueno, quisiera que nos comentaras, ¿cuál es la diferencia del barroco y del neoclásico? Clarísimo, sin error alguno. Primero que nada, este es barroco, esta belleza es barroco, hay que tocarla, es piedra. Son los únicos retablos de piedra en el mundo, y se encuentran orgullosamente en San Luis Potosí. Orgullosamente en San Luis Potosí. Están manejados bajo la influencia del estípite, aquí vamos a ver el estípite. Pónganme atención en este detalle. Normalmente un estípite es una columna con una pirámide trunca invertida. En este caso estamos viendo por aquí la pirámide trunca, ¿sí? En la parte de en medio, un cubo. Todas las estípites tienen un cubo. Claro, a lo largo de la República Mexicana, este cubo se va deformando. Tenemos nichos dentro de los cubos, lo vemos en Guanajuato, lo vemos en Tlaxcala, lo vemos en Cuernavaca, lo vemos en Puebla, no se diga, en Querétaro también, la deformación de esta pilastra estípite. Pero aquí hasta eso lo venimos respetando, ¿no? Vemos el cubo, el cubo representa antropomórficamente hablando el tórax, el cuerpo humano, ¿sí? O sea, los cuadrados se basan en los hombros y la cadera. La pirámide trunca invertida, pues son las piernas juntas, ¿sí? Y por último el capitel, que normalmente en las pilastras estípites, todos los capiteles son corintios, que es una flor que remata, la vemos en el Teatro de la Paz, ¿sí? En una columna canalada remata con esta flor, capitel corintio, representa la cabeza. Pero aquí lo bonito de este barroco, es que mientras más elevamos, son tres cuerpos, tres cuerpos y tres calles, lo que corresponde a este altar. A ver si nos vamos siguiendo ahí, esta sería la primera, bueno, la primera calle es la central, a esto se le llama primera calle, todo de aquí hasta arriba. Vamos a ver que de hecho la imagen importante, o principal, es el Señor de los Afrigidos, es una imagen antigua, es una imagen barroca, original de este retablo. Y estas calles, las laterales, ya son la segunda y la tercera calle. Se divide en cuerpos, sí, pues son tres cuerpos, arriba exactamente del Señor de los Afrigidos, se encuentra la primera división entre un cuerpo y otro. Aquí lo importante es que en el segundo cuerpo, las pilastas estípites, desaparece el cubo de la pilasta. ¿Sí? Deja de ser un cubo para tener formas mixtilíneas, y vamos a, algunos dirían, bueno, entonces no es un cuerpo humano. Veámoslo como que si fuera una persona gordita, muy bonita. ¿Sí? Me estoy fijando de este lado, porque de hecho los altares son similares. Sí. Pero vemos que la pilastra estípite se vuelve mixtilínea, y todavía en la parte alta, donde se encuentran las ventanas, también enmarcados por unas pilastras estípites, se pierde la columna trunca, se pierde el cubo, solamente se conserva el estípite, todo se vuelve mixtilíneo. A este despapalle le llamamos barroco. A este despapalle hermoso. ¿Qué se quería dar a conocer con esta corriente artística? Es la conjunción de la arquitectura colonial, de la arquitectura española, con la imaginación de los indígenas. Esa es la magia que tiene el barroco mexicano. Es esa unión entre la creativa mano indígena y la arquitectura española. Porque repetimos, estos altares sí tuvieron un maestro de obras, que fue Francisco Bruno de Ureña, el último gran difusor del estípite en México. Pero la mano indígena fue la que fue capaz de lograr que el trabajo que se hacía en la madera, que el trabajo que se hacía en la plata, la hicieran en la piedra. Y esta es la importancia de estos retablos, que son los únicos de piedra en todo el mundo. Solamente se encuentran dos y están en San Luis Potosí. Qué orgullo, Salvador. Es un orgullo enorme, en verdad. Y que lo sepamos aprovechar. Aquí donde está enfocando la cámara, precisamente en este lugar, en este altar, hay una escultura en el primer nicho. Es la Santísima Trinidad. Esa escultura, junto con la puerta del sagrario que estábamos viendo, son las dos únicas piezas que conservamos del retablo barroco original que se encontró en el presbiterio. De ahí data la importancia de esta pequeña escultura, muy bonita, muy bien trabajada, del recuerdo, ahora sí, de los primeros carmelitas que llegaron a San Luis Potosí. Y de hecho podemos observar que los retablos tienen diferentes materiales. Claro. ¿A qué se deberá? Aquí se manejó la piedra. Esto, repito, en este caso es un capricho del Templo del Carmen. Vemos la madera, como los retablos, como Dios lo manda. Y vemos el argamasa, porque aquí también se encuentra el retablo barroco más original del mundo. El retablo barroco más original del mundo no está hecho en piedra ni está hecho en madera. Está trabajado en argamasa. Es este blanco. Es ese blanco que está de aquí. A ver, hay que acercarnos un poco. Ahorita que me decías, bueno, ¿cuál es la diferencia entre barroco y neoclásico? Sí. El neoclásico lo tenemos de este lado y quizás está una escultura preciosa que vale la pena conocer. Váyanos siguiendo otra vez el celular, no se desconecten. Sí, a ver, igual nos acercamos. Pero vale, vale de hecho muchísimo la pena que gasten sus datos en este tipo de, en este tipo de recorridos, porque estamos conociendo San Luis Potosí, estamos conociendo un rincón que ni siquiera aprovechamos ni sabemos ni valoramos, Salvador. Efectivamente. Esta es la diferencia entre el neoclásico. Ahora sí, no le voy a explicar, usted no es que nos va siguiendo a través del celular, no le voy a explicar. Usted vea la diferencia, es clara la diferencia. El neoclásico es frío, el neoclásico es sencillo, no tiene el movimiento, no es una fiesta de arte. Vaya, su nombre lo dice neoclásico, retomar las formas clásicas. Vemos este altar que está dedicado a Nuestra Señora de la Soledad, vemos aquel otro dedicado a Nuestro Señor de los Desamparados, que es una copia de la original. La taumaturga la tenemos en otro lado. De este lado vemos un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Esto es el neoclásico. El neoclásico es esta parte que, vuelvo a lo mismo, no es feo, no lo es, porque aquí en el mismo Templo del Carmen en el altar mayor que ahorita estábamos viendo, pues está dedicado a esta obra de Tres Guerras. Aquí tal vez la importancia radica en que en uno de estos altares neoclásicos tenemos a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de la Procesión de Silencio, patrona de los Toreros y es la que año tras año, cada Viernes Santo sale en procesión, en la Procesión de Silencio. La sola escultura pesa 80 kilos, tiene unas lágrimas de circonio, la vestimenta es sevillana, la daga que tiene es una daga de plata y junto con el anda con la que sale cada Viernes Santo, cada año y hay que recordar que la Procesión Potosina, la Procesión de Silencio es la representación viacrústica más importante del mundo católico en calidad y en cantidad superando ya en estos dos aspectos a la Procesión de la Sangre que se lleva en Sevilla, España y la más antigua de México. Así es un orgullo también que tengamos esta representación viacrústica ya tan tradicional en San Luis Potosí que es uno de los factores turísticos más importantes que tenemos en el Estado y esta escultura de 80 kilos junto con el anda en la que sale cargada pesa una tonelada cargada por 40 personas. Bueno, pues ahora ¿a dónde nos dirigimos? Pues vamos a conocer el retablo barroco más original del planeta, ¿les parece? Muy bien, vamos para allá. Oigan, y queremos recordarles que estamos aquí adentro del Templo del Carmen una de las joyas arquitectónicas más bellas de la ciudad de San Luis Potosí para todos los que nos están viendo que radican en este hermoso Estado o en otro Estado o incluso en Estados Unidos bueno, pues estamos conociendo todo pues esta corriente arquitectónica y estamos detrás de nosotros uno de los retablos más bellos y más originales. De hecho, el más original del mundo, el más original del mundo. Este retablo como lo habíamos mencionado no es original tampoco de cuando se termina el templo. Este retablo se concluye ya para 1799. O sea, quiero que pongan atención en el año. O sea, un año antes de que termine el siglo barroco se concluye este altar. Según Manuel Tuzayn y Francisco de la Maza, los grandes conocedores del arte que dieron México al mundo, orgullosamente uno de ellos Potosino, mencionan que Tonanzinto en el Estado de México, la Capilla del Rosario en Puebla y este altar, ojo, no menciona todo el Templo del Carmen en este ranking, digámoslo así. Menciona solamente el altar de los Siete Príncipes como una de las joyas más importantes del barroco churriesco en todo el mundo. En todo el mundo. Y esto lo dice Francisco de la Maza. Entonces, aquí esto todavía tiene más importancia que otra cosa. Este retablo junta en su concentración, en toda su aglomeración, todo lo necesario en el estudio del barroco. Las partes con mucho movimiento, las pilastas estípides completamente ornamentadas, más de 80 angelitos se concentran en esta fachada. Algunos de ellos solamente se les ven las caras, algunos de la mitad del tórax, algunos otros se ven completamente recostados. Si pone usted atención en las grabaciones en las imágenes, se ven algunos recostados, algunos sentados, otros se ven ocultos, pareciera que se están ocultando de algo o de alguien, pero ahí se ven más de 80 angelitos distribuidos en toda esta fachada, en todo este altar. Está manejado en diferentes niveles. De hecho, el nicho principal que alberga al alcance de San Miguel que se encuentra en la parte de en medio y en la parte superior, cuidando una puerta que es la puerta al cielo y diciendo que es tu Dios, quien como Dios, que es la epifanía, la parte fuerte de San Miguel. Esa escultura, esa peana está colocada sobre cinco sobreposiciones con respecto a la base del altar. ¿Y esto cómo se nota? Bueno, si lo vemos de lejos, se ve una imagen planimétrica, se ve todo plano, pero si nos acercamos empieza el juego del barroco, empieza a hacer ese movimiento curioso, pero hay que acercarse y hay que ver hacia arriba para que veamos cómo las sobreposiciones, que son cinco sobreposiciones, si ponemos atención en algunas cornizas que dividen los cuerpos, se alcanza a ver esas cinco sobreposiciones. Son cinco sobreposiciones con respecto al nivel o la base del altar, pero cómo se nota con este juego, con este juego que vamos haciendo, nos vamos acercando y empiezan los niveles a salir unos más que otros, se ven los reundimientos, es increíble. Es imposible no sentirse diminuto aquí, es padrísima la sensación. Vamos a hacerlo con la cámara, la cámara se está acercando para que lo veamos, vea, 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 a ver compañero que nos está siguiendo a través de las redes sociales, por ahí se ven unas cucharitas, ¿ya lo vieron? Sí. Ok, ahí se ven unas cucharitas, esas cucharitas se utilizaban para colocar veladoras en algunas misas especiales, llámese Semana Santa, Jueves de Corpus o Navidad, ¿sí? Como no había iluminación en aquel entonces, pues se utilizaban velas, esas velas que tanto destruyeron retablos barrocos porque lamentablemente los incendiaban, en este caso pues no había nada que quemar, este material no es flamable, sí, pero sí en aquella época, en la época colonial, y más bien ya llamémosle en el siglo XVIII, porque ya era el siglo XVIII, pues la cera empezaba a manchar este retablo que es de color blanco, empezaba a afectar ciertos detallitos, ahora, mencionamos que hay más de 80 ángeles en esta fachada, pero solamente 7 son los más importantes, a ver, si vamos poniendo atención ahí en la cámara que nos va, perdón, la cámara que nos va siguiendo, en la parte de arriba, pongamos atención en esto, en la parte de arriba se encuentra en la peana principal San Miguel Arcángel, a los costados San Rafael y San Gabriel, en la parte de abajo es Jeudiel, Uriel, Barraquiel y Arrael, son los 4 y 3, son 7, 7 arcángeles, si se pusieron atención ahí por ahí mencionamos a Arrael, muy famoso en los pitufos, en los pitufos el gato de Gárgame, el que Gárgame, aunque lo parecen como es el malo, es un fraile, es un fraile con vestimenta jesuita, y su gato, es uno de los 7 arcángeles del cielo, solamente que un detalle que la iglesia católica reconoce, o bueno, menciona mucho a Miguel, Gabriel y Rafael, a los otros 4 no aparecen, no se mencionan, son mencionados, se mencionan en el Pentateuco, en el Pentateuco, son los libros de Génesis, Exo, de Lubitico, Números y Deuterimio, pero ya en el Nuevo Testamento no aparecen los 7 arcángeles, aquí si los vemos representados, ojo, vamos a ver 2 arcángeles más al arranque del primer cuerpo, entre las pilastas estípites, pero si ponemos atención no tiene ninguna correlación con los de arriba, simple y sencillamente vean a vestimenta, las faldas de la parte de arriba tienen movimiento barroco, las de abajo no la tienen, las alas y las caras varían con respecto a los que se encuentran en la parte alta, según unas fotografías antiguas, en esta parte se encontraron las esculturas de San Elías y San Eliseo, así que desde antes, no me tomen en cuenta los ángeles, los arcángeles de abajo, tómenme en cuenta los de arriba porque son los 7 arcángeles a quien está dedicado este retablo, y este retablo da cabida a la casa de los 5 señores, vamos a conocer para allá, oye Salvador y algo que también llama mucho, me puedo informar que lo tengo, corto, y algo que nos llama mucho la atención Salvador, que tú mencionas que es cuando se combina la imaginación de los pueblos indígenas con esta parte de la conquista, quizás el barroco también fue como ese cambio de cultura, esa transición. El barroco va a mostrar siempre el sentir del pueblo, aquí tuvimos la fortuna San Luis Potosí de tener un barrio canterero, y antes de referirme porque mucha gente va a decir el barrio canterero San Juan de Guadalupe, no, 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 el barrio que manejaba la cantera, el barrio de los artistas fue San Sebastián, este templo tiene una gran incógnita, no sabemos quién fue el maestro constructor, se menciona mucho el nombre de José Lorenzo, un indio analfabeta del barrio de San Sebastián, pero también aparecen los escritos de la fundación José Joaquín Ramos, que era maestro canterero, ambos del barrio de San Sebastián, de hecho lo que sí sabemos es que José Joaquín Ramos es el maestro de la obra del templo de San Sebastián, esa sí es una obra completamente de él, quizás tanto Ramos como el indio analfabeta José Lorenzo, pues estuvieron relacionados en la construcción del templo, sí es muy muy probable de hecho, pero es uno de los grandes misterios del templo del Carmen, quien fue en verdad el maestro de obras de esta gran construcción, bueno, ya que estamos por aquí la casa de los cinco señores o es el retablo de los cinco señores, se encuentra prácticamente a un costado de nosotros, la gente le llama también comúnmente el camerín de la Virgen y efectivamente no están equivocados, en la parte del medio vemos a la Virgen del Carmen y al niño, ojo, aquí están dos personas de las cinco que representan este retablo, a los costados vemos a San Joaquín y a Santa Ana, papá y mamá de la Virgen María, pero a ver señores, ahorita que nos van siguiendo a través de sus celulares, pues acaban de ponerse un nacimiento y ya están a punto de quitarlo, sí, y en el altar, en el nacimiento, está Jesús, José y María, y en este retablo, pues nos falta una persona, en cuerpo, en imagen, nos falta una persona de las cinco personas, de las cinco familias, de la Santa Mano que le llaman, que es Joaquín, Ana, María, José y Jesús, en este caso, falta José, mucha gente dice, bueno, es que se ven unas pequeñas imágenes que están en los estípites, un dios padre que se encuentra en el remate, el dios padre en los remates de los retablos es típico, no importa qué retablo barroco veas, todos rematan, todos culminan con el dios padre, eso es de ley, es parte de los cánones arquitectónicos, en este caso, José, no está representado en imagen, está representado en el abscibe, esta concha que cierra el retablo barroco, ese es José, es el protector, es el papá, que cuida a la señora, que cuida al niño, ahí está representado, que está cubriendo, cuida a su familia, cuida a los abuelos, es el protector, es el que cuida, es el papá, vaya que hermosa palabra y tan grande, el papá, el protector, qué curioso, iconográficamente hablando, que traspasando esta puerta, llegamos a la portada lateral del templo del Carmen y está dedicada a San José, o sea, vamos a ver una correlación interesante iconográficamente hablando, también mucha gente dice, oye bueno, pero aquí hay unos altares que al parecer son de otro año, no lo vamos a negar, son altares que son barrocos, espero que me vayan siguiendo a través de sus redes sociales, son barrocos, pero son de un barroco neóstilo, o sea, un barroco de transición, estos retablos, bueno, más bien, entre el barroco y el neoclásico, vamos a ver que es un barroco que está falleciendo y un neoclásico que empieza a surgir poco a poco, entonces, el barroco neóstilo que ya es muy propio del siglo XIX, o sea, ya iniciado el 1800, es un barroco donde vamos a ver quizás menos presencia de movimiento, o sea, su barroco está muriendo, pero más presencia de neoclásico, lo vemos en las columnas, lo vemos en los nichos, no se me confundan, por favor, cuando anden por ahí, que vengan al Templo del Carmen, que digan, ah, son neoclásicos, Salvador nos dijo que eran neoclásicos, no, en el caso del Camerín de la Virgen, son altares barrocos de un tipo neóstilo, que es un barroco transicional, que es un barroco de transición, ok, muy importante, muy importante, si pónganme atención, pues si no, para el próximo recuerdo les ponemos falta, les vamos a hacer un examen al final, verdad, de qué es corriente barroca, neoclásica, dónde está el churigueresco, dónde está el neoclásico, dónde está el estípite, dónde está el salomónico, pero no se preocupe, todo esto lo vamos a ir aprendiendo a través de las redes sociales, a través de, y sobre todo, también váyame siguiendo a través de la página de Facebook, que es Recorridos Culturales San Luis Potosí, para que viva con esto, viva los recorridos, y pues bueno, esté al pendiente con nosotros. Oye, y que tienes un teléfono, ¿no?, a donde te pueden mandar un WhatsApp, y ahí tú les vas a, este, contar cuáles son las próximas, los próximos recorridos, los tours, porque bueno, déjenme decirles que Salvador maneja pues un turismo totalmente alternativo, diferente, algo que vale muchísimo la pena, ¿cuál es tu número? Me pueden buscar sin ningún problema, a través del WhatsApp, 4442-857320, por aquí abajito está apareciendo, ¿sí? 4442-857320, y señores, véngase a descubrir un San Luis Potosí, increíble, ingresando a lugares donde normalmente no se permite la entrada al público, y con la confianza, con la confianza, de tener uno de los eventos de mayor calidad, que es Recorridos Culturales San Luis Potosí. Y es que hay que decirlo Salvador, contigo tenemos acceso a lugares que realmente no tendríamos este, pues un acceso, ¿no? Esa es la parte de la magia, y de hecho pues vamos a ingresar ahora sí que a las partes recónditas del Templo del Carmen. Bueno, y ya que hablábamos de los lugares recónditos, a los que Salvador Solís, pues nos hace llegar a través de recorridos culturales, bueno, pues les recordamos que estamos en el Templo del Carmen, en la hermosa ciudad de San Luis Potosí, ¿y dónde estamos, Salvador? Vamos a ingresar a lo que es la actual sacristía del Templo del Carmen. Quiero mencionar que es la actual sacristía, porque en realidad fue una sala de profundis de abajo. Este convento muy grande, porque las dimensiones del convento abarcaban de ancho, de la calle de Otona, la calle de Universidad, y de profundidad hasta la Alameda, la Alameda era la huerta de los Carmelitas. Vaya, todo se fue dando paulatinamente. De principio este terreno que formaba parte de la lagunilla, pues fue cedido con los primeros fundadores, ya posteriormente el visitador José de Galvez, ya antes de 1780, dona los terrenos del barrio de la Alfalfa, donde hoy se encuentra la Alameda, y el convento del Carmen se convierte en el convento más grande de San Luis Potosí, superando hasta el convento de San Francisco, que hasta su tiempo era el más grande, el más monumental, el más importante de los franciscanos en el centro y norte de la República Mexicana, o de la Nueva España. Pero bueno, pues vamos a conocer lo que hoy es actualmente la sacristía. Hay que mencionar, quiero hacer esta mención, de que aquí se conserva la colección más importante del pintor colonial Francisco Vallejo, en calidad y en cantidad, y es un orgullo también para San Luis Potosí. Bueno, qué emoción, vamos a entrar. Vamos a entrar. Está todo apagado, pero vamos a prenderlo, para que nos vayan siguiendo a través de su teléfono. ¿Dónde está el botón? Para que se arme la magia. ¡Wow! ¡Qué belleza! Cuéntanos de este lugar, qué historia guarda. Pues bueno, aquí vemos la sala de Profundis, hoy alberga parte de estas pinturas, son bastantes las pinturas, muchas las perdimos, lamentablemente. Pero la mejor obra de Vallejo, que fue un pintor muy activo, también quiero hacerle la mención, de que estas pinturas, ya que ya estaban concluidas para 1764. O sea, cuando el templo se abre al público, el templo queda terminado, las pinturas de Vallejo ya estaban terminadas también. Y algunas de ellas están firmadas, ahorita lo vamos a ver. Aquí tal vez lo triste, es que no sabemos a ciencia cierta, dónde estuvieron colocadas las pinturas en un principio. Yo quiero pensar, porque lo normal en una sacristía, en San Luis Potosí, es que se encuentre en el presbiterio, o sea, más bien atrás del muro testero, abraza el altar. Así lo vamos a ver en San Francisco, lo vamos a ver en San Sebastián, en San Miguelito, lo vamos a ver en varios templos, en San Agustín. El Carmen no era la excepción, de hecho las puertas que se encuentran a un costado del presbiterio, daban acceso a la sacristía que se encontraba, vaya, vamos a mencionarlo así, en un backstage, con respecto al altar. En este caso, pues bueno, las leyes de reforma, la desamortización de bienes eclesiásticos, la constitución de 1857, con Benito Juárez García, pues bueno, destruyó parte de este convento. Todas estas pinturas hablan de la vida del profeta Elías, vamos a ver esta que se encuentra. Aquí tal vez lo triste, es que estas pinturas no ocupan, no están en el lugar donde, o vaya, este no es su lugar original. Fueron recortadas, burdamente, para que cupiera una ventana, para que cupiera una puerta, y en el peor de los casos, pues destruyó los medallones, que nos hablan de la explicación. Era lo que nos comentabas, cuando visitamos la Catedral Metropolitana, que si no lo han visto, también ahí está la transmisión, que hicimos, de esto mismo, que hay mucho arte sacro, que al final es recortado, o modificado, mutilado. Aquí vamos a ver algo triste, espero que nos vayan siguiendo. Vamos a ver lo bueno, y vamos a ver lo malo. Aquí lo malo es que, estos lienzos, estos óleos de Francisco Vallejo, en su momento, fueron retirados, de su espacio original, y fueron hechos rollito, por lo que vamos a ver, que algunas partes, ya presentan, deterioro, pero no un deterioro de ahorita, es un deterioro que sucedió, hace más de 100 años, hace más de 150 años, durante la época de reforma, los hicieron un rollo, los aventaron por ahí, algunos se rompieron, otros fueron, este, cosidos con diferentes escenas, que no corresponden, a la pieza original, tenemos algunos, que se conservan, en muy muy buen estado, vamos a ver un tallente, interesantísimo, esta pintura, es el nacimiento del profeta Elías, ponga mucha atención, casi todas las pinturas, tienen un medallón, que nos habla, del episodio, que estamos viendo, si, en el peor de los casos, o en casi todos los casos, vamos a ver que se recorta, para colocarse esta ventana, tal vez perdiéndose, y hay que mencionarlo, perdiéndose, una parte importante, de esta obra pictórica, pero bueno, aquí vamos a ver, el nacimiento del profeta Elías, si la vamos a ver muy dañada, repito, no es un daño de ahorita, es un daño de la época, de la reforma, pero está firmada, está firmada, si ponemos atención, vamos a pedirle al camarógrafo, que se nos acerque, dice, Francisco Antonio Vallejo, México, año, 1764, si, está firmada, esto es algo que vale muchísimo la pena, porque, algunos investigadores, entre ellos, Rafael Montejano, y Aguiñaga, mencionaban que solamente, una pintura estaba firmada, que es la de, la de la muerte, de la muerte del profeta Elías, si ponemos atención, no, pero el problema, es que se encuentra tan escondida, la pintura está tan dañada, que ni el mismo Rafael Montejano, se dio cuenta, si, por eso, les digo, váyanos siguiendo, sea bien metiche, en este tipo de, de recorridos, porque, vamos a ver que, es una pintura que siempre dicen, está firmada, si, y efectivamente, si, si, vamos a ver, esta es la muerte del profeta Elías, de hecho, hay un angelito, que sostiene el medallón, y que dice, mira, ahí está muerto, ahí está, si, la, 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 la pintura, la obra de Vallejo, es impresionante, vean ustedes las caras, vean ustedes las manos, la luminosidad, no, es un barroco oscuro, si, es un barroco muy iluminado, es un barroco muy movido, vean los angelitos, vean los todos regordetes, la, 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 el movimiento de las telas, del aire, se ve en cada uno de los personajes, expresiones mucho más suaves también, muy suaves las expresiones, vemos a un San Elías muerto, si, vemos un San Elías, en la parte donde se encuentra, a punto de ser crucificado, o ya crucificado, vemos como, como Vallejo ilumina la cara del santo, concentrándose en él, donde, donde se abrió el socavón para la puerta, quiero que vean que en la parte de arriba, se ven unos personajes, que no demeritan, en nada, en toda la obra, o sea, se ven muy expresivos, se ven muy hermosos, no quiero imaginarme lo que se mutiló, debió haber sido una escena increíble, si, pero bueno, aquí vamos a ver que se dice, Francisco Antonio Vallejo, México, 1764, y volvemos a reafirmarlo, para el año de la fundación del templo, 1764, las obras de Vallejo, ya estaban, ya estaban terminadas, aquí vamos a ver parte de lo, de lo triste, esta obra, es la vocación de San Elías, si, se ve a San Elías en su carro de fuego, donde avienta su túnica, se la avienta a Eliseo, si, que era su aprendiz, que según la Biblia, es la única persona, que no tuvo una muerte física, sino que, él subió, él ascendió, en un carro de fuego, el carro de fuego de San Elías, pero aquí el detalle, y a veces nos van siguiendo, otra vez a su cámara, vean como, como se cosieron las pinturas, y esto lo vamos a ver también, ahorita que estemos allá arriba en el coro, vamos a ver esta mutilación, que se jugó como si fuera un tetris, o sea, era un recortadero, y era un pegadero, y era, vaya, no se respetó, ¿en qué año ocurrió todo este? Esto fue en la época de reforma, fue en la época de reforma, en la que se hacen estas mutilaciones, que aquí, si ponemos atención, este es un pie que no corresponde, a Elías, ni a Eliseo, aquí vemos los dos pies de Eliseo, pero aquí vemos un tercer pie, que no corresponde nada, y absolutamente nada, esto fue una pegada, fue una tejida, pero bueno, vamos a quedarnos con lo bonito, no se queden con lo malo, todas las pinturas hablan de Elías, del profeta Elías, el rey de Acab, la presencia, él hablando con los reyes de Baal, de Yahvé, que recordemos, Yahvé es Dios, él hace, habla con los reyes de Baal, aquí vamos a pintura, donde se están flagelando, donde se están lastimando, y Yahvé les dice, bueno, pues oye, es que no es lo que tú estás adorando, voy a hacer un altar a Yahvé, y era esa pelea constante, de qué lado se ven otras pinturas, lamentablemente ya no se puede acceder a aquella parte, de este lado vamos a ver, de aquel lado, atrás de la reja, es que hay que ser bien metiches, en verdad hay que ser bien metiches en este rollo, yo hace rato mencioné que hay una escultura, que tenemos sobre la nave, que es Nuestros Señores Los Desamparados, la original es esa aquella que está al fondo, esa es la original, y esa escultura, es una escultura taumaturga, más antigua que el mismo Templo del Carmen, porque esa escultura la regala el ayuntamiento, de San Luis Potosí, que antiguamente era muy ilustre ayuntamiento, la regala al Templo del Carmen, cuando se concluye el templo, así que esa escultura, es más antigua que el mismo Templo del Carmen, y se encuentra bajo llave, de este lado vemos el sueño de Elías, y en este lado vemos a Elías como varón de Dios, ante el general de los 50 soldados, él sobre el monte Carmelo, este señor de los 50 soldados le dice, baja y recibe tu condena por hablar mal de los reyes de Baal, y él le dice, pues si soy varón de Dios, que caiga en lumbre del cielo, y efectivamente es lo que sucede, Estos medallones Salvador, ¿en qué idioma están? ¿Están en latín? Están en latín, es latín, es latín, que si, bueno, cuando tengan la oportunidad, y si hay la oportunidad, hay que pedir permiso, eso es muy importante, hay que pedir permiso para conocer estos espacios, abajo de cada pintura, está una traducción, de los episodios que estamos viendo, esta es la única pintura que tal vez rompe con el contexto, es una pintura donde vamos a ver a Santa Teresa, cubierta por San José y por la Virgen del Carmen, vamos a ver los dos santos importantes de esta orden, no es obra de Vallejo, pero es una obra muy bien trabajada, es una obra muy bien realizada, aquí tal vez lo triste, es que se pierde el medallón, mira, vamos a acercarnos antes de que, ya localicé, completamente, vemos el arcángel, ojo, los arcángeles siempre mostrando, o los ángeles siempre mostrando la parte, no lo digo yo, lo decía Francisco de la Masa, mostrando la parte más sensual del cuerpo, la pierna, entonces vemos al ángel, vemos un medallón, pero recortado, lo vemos mutilado, o sea, se recortó para que pudiera caber la pintura, el óleo, en este espacio, que muy seguramente, este medallón, pues abarco más o menos como hasta por acá, perdimos otro, ok, conservamos la parte de en medio, conservamos la parte quizás la más importante, a mí me encanta la luminosidad que tienen las caras, tanto de Santa Teresa, como de la Virgen del Carmen, como de San José, pero también la presencia de los ángeles, y esta cara muy barroca, porque las caras barrocas, si ponemos atención, es una cara humana, o sea, se ve matizada, se ve iluminada, los ojos son expresivos, las alas se ven con movimiento, esto es el barroco, o sea, el barroco no solamente es escultura, o arquitectura, es pintura también, es música, hay música barroca, si hay poema barroco, el barroco es eso, es movimiento, es magia, es movimiento, si, a través de las ventanas, que estamos viendo de este lado, se alcanza a ver lo que algunos recordarán, a través de sus redes sociales, a través del video, lo que era el antiguo Colegio México, ¿sí? Allá se encuentra el antiguo Colegio México, que en mi época fue mi alma mater, aquí estuvo la Universidad Politécnica, yo salí egresado de la Universidad Politécnica, este era nuestro patio, y formó parte del convento del Carmen, obviamente la construcción que hoy vemos, de lo que es el actual, o el antiguo Colegio México, es más nueva, es de 1907, pero repito, los espacios, los espacios, si son de la época del templo. Pero ahora es algo independiente. En la actualidad, ya es algo completamente independiente, digo, la reforma, la época de reforma, repartió tanto y sin orden, que todo quedó por sin ningún lado. Fue una época en la separación de la iglesia y el Estado. Iglesia y Estado, o sea, fue una época, no digo, no digo, y quiero dejarlo muy muy claro, que la reforma, las leyes de reforma, hayan sido malas, o sea, la desamortización de bienes, eclesiásticos, la separación de iglesia de Estado, la educación laica, sí, es algo muy bueno, digo, o sea, existe al día de hoy. Al día de hoy seguimos gozando parte de lo que fue la ley de reforma. Fue un avance. Fue un avance, o sea, el hecho de que fallecieras y puedas ser enterrado en un cementerio municipal, sin importar la religión que profesaras, el hecho de poderte casar civilmente, de tener derechos y privilegios con respecto al Estado, un registro civil, antiguamente los registros eran llevados solamente por la iglesia, no tenía inferencia el Estado. Y eso es lo que Benito Juárez dice, ¿saben qué? ¡Pum! Moche. Pero con este avance, pues, se suscitó la repartición. Hubo cosas que las leyes de reforma no vieron, porque bien están marcadas en las leyes de reforma, que las obras de arte de la iglesia dejaran de ser de la iglesia para pasar a museos públicos, que las bibliotecas de los templos o de los conventos pasaran a bibliotecas públicas, eso es lo que no se llevó a cabo. Estas pinturas no salieron de los templos, no pasaron a museos, se quedaron aquí mismo, se empezaron a mutilar, no hubo una dependencia gubernamental en la época, que estuviera al cuidado de ellas, y las bibliotecas se perdieron. Pocas fueron a parar a lo que hoy conocemos, perdieron en el caso de San Luis Potosí a la Biblioteca Central de la Universidad. Y aún así, estando en la biblioteca central de la universidad, mucho se perdió. Pero creo que también han conocido o han hablado sobre los túneles subterráneos que hay debajo del Templo del Carmen. Y pues no lo vamos a negar. Aunque muchos teóricos, y en ocasiones personas, que forman parte de, vaya, que son la cabeza, los líderes de información con respecto a la historia, niegan la existencia de los túneles, no es algo que podamos negar, hay evidencia. Yo no estoy diciendo que los túneles sean aquello donde se pasa oro y plata, y que abortaban los padres, nada que ver en ningún momento. De hecho, ni siquiera comunican los templos, o todos los templos, ¿sí? No comunican todos los templos, no hubo abortos, no pasó oro y plata. Quítense la idea. Incluso había fetos en frascos. Ay, no, pues no sé en qué novela de Televisa han de haber visto eso. Pero no lo es así. El origen de los túneles es hidráulico. El origen de los túneles es hidráulico, simple y sencillamente. Donde pasaba el agua, pasaba, hacía surco vaya, ¿sí? Y aquí hay una parte que conserva lo que hoy es el acceso a unas, a criptas, que se menciona, se dice, que antiguamente al fondo, y según un reportaje que se hace en los años 60, que se encuentra en la Hemeroteca del Estado, existieron los túneles subterráneos de San Luis Potosí. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir conociendo muy de cerca este Templo del Carmen en la ciudad de San Luis Potosí. Sigan con nosotros a través de nuestra red social Facebook. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y les tenemos una sorpresa, amigos de Plano Informativo, pero no con manancias, porque el día de hoy no vamos a recorrer ese lugar pues tan polémico, tan llamativo. ¿Dónde estamos, Salvador? Pues nos encontramos en la entrada que da las criptas subterráneas del Templo del Carmen, donde según testimonios de un reportero en los años 60, que de hecho esa información se encuentra en la Hemeroteca del Estado, pues ingresó a los túneles subterráneos de San Luis Potosí. Tiene una descripción muy detallada, Gómez Pedraza se llamó este personaje. Ustedes lo pueden checar en la Hemeroteca del Estado. Le podemos pedir a nuestro amigo Oliver de la Cámara que, pues, haga un close-up. Esta es la entrada actual a las criptas subterráneas. Las criptas tienen forma de zigzag. Sí, zigzaguean a lo largo de todo el hábitat de la nave por debajo y llegan al Camerín de la Virgen. En el Camerín de la Virgen hay unas escaleras ya cegadas que dan hacia el Camerín. Sí, esa se dice que fue la entrada original a los túneles subterráneos de San Luis Potosí. Sí, hoy cegadas. Este, por ahí se encuentra un arco, sí, que fue tapado en los años 50 y donde se ingresaba a los túneles subterráneos. Gómez Pedraza dice, claro, que él ingresó por esta escalera, cruzó este arco de cantera y llegó a lo que hoy es la calle de Manuel José Otón para dar vuelta a la derecha con rumbo hacia la Alameda y de nueva cuenta da vuelta a la derecha para irse con rumbo hacia lo que es el hotel, digo, el cine Alameda. De ahí, él mismo menciona que se crean dos ramales, uno hacia San José y el otro hacia San Francisco. Esta información existe y es verídica. Pero bueno, en otra ocasión la tomaremos. En otra ocasión, porque es bastante amplio, Salvador, y yo creo que a toda la gente que nos está viendo a través de sus teléfonos celulares, pues vale la pena que hagamos un recorrido solamente para los túneles. Pero bueno, cuéntame, Salvador, ¿aquí dónde estamos? Esta es la capilla de las cinco bóvedas y de hecho este es el primer lugar donde se empezó a oficiar misa en la época colonial. Diez años antes de que se terminara la sobra del Templo del Carmen, aquí en la sala de las cinco bóvedas se empezó a oficiar. Por lo tanto, este espacio junto con las celdas de los carmelitas, hay que recordar eso, las celdas eran donde ellos dormían, son lo primero que se concluyó del convento del Carmen, la sala de las cinco bóvedas y las celdas de los carmelitas. Hoy ni siquiera se le conoce como sala de las cinco bóvedas, se le llama sala de San Juan, pero es el espacio más antiguo de todo el convento carmelita. Salvador, ¿y a dónde es que nos dirigimos ahorita? Nos vamos a conocer la parte de lo que es el coro del Templo del Carmen, que es un espacio que conserva las pinturas en mejor estado y la mejor obra de Vallejo, ya que como ahorita vimos, bueno, pues la sacristía conserva una importante parte de esta obra, pero pues bueno, hay algunos recortes, digo, la parte que vamos a conocer no está exenta de ello, pero pues vamos a ver, vamos a ver, a diferencia de lo que vimos ahorita, de que las obras en la sacristía, las obras de Vallejo, hablan de San Elías, del profeta Elías, en el caso del coro nos hablan de Santa Teresa, de la fundadora de la Orden del Carmen, entonces vamos a conocerlo, pero para ello hay que ingresar en una parte que repetimos, no está abierta al público, no se permite el paso al público, la gente lo puede conocer, sí, desde la perspectiva que te permite la nave del templo, sí, poder ver hacia la parte alta, más sin embargo, pues bueno, vamos a acceder a esta parte que, teniendo en cuenta, agradecemos al padre del templo del Carmen, a las autoridades del templo del Carmen, que nos permitan hacer estas grabaciones para que ustedes la gocen a través de sus celulares. Y que además hay que decirlo, gracias a recorridos culturales es que tenemos acceso a este tipo de lugares pues tan secretos, tan pues difíciles de que un ciudadano de a pie como uno pueda acudir a este lugar y estamos acostumbrados a que siempre nos llevas por escaleras y por lugares acá medios raros, pero vamos, porque siempre es como bonito, ¿no?, mostrarle a la gente si subimos, bajamos, nos metemos por ahí. No, y es que a mí me encanta y espero que nos vayan siguiendo otra vez sus celulares, como los espacios de los templos eran recónditos, eran ecigmáticos y muy amplios. Sí. Muchas veces nos quedamos con la idea de que el templo es solamente la nave lo que estamos viendo, pero no, tiene muchísimo más. Como si fuera un laberinto, ¿no? Como una especie de laberinto. Sí. Vemos como, pues se va reduciendo, ¿no?, el tamaño de la escalera. Sí, aquí quiero comentar un detalle que aquí hay dos puertas para los que nos van siguiendo. Esta puerta nos lleva a la torre. Esta va directamente a la torre y esta puerta lleva a una capilla doméstica que era particular de los frailes carmelitas. Es una capilla que nunca fue vista por ojos potosinos. Hasta ahorita la van a poder gozar porque ya forma parte del Museo del Virreinato. No lleva mucho tiempo, de hecho es muy poco. Ya se adaptó esta capilla doméstica, conserva la arquitectura del Templo del Carmen y se va a añadir a la sala de profundidad y arriba que seguía funcionando dentro del Museo del Virreinato como una sala de conferencias, una sala de exposiciones que nos lleva a una puerta que es la puerta que da a una tribuna que da al colateral derecho del templo. Así que con esta nueva parte del Museo del Virreinato la gente puede conocer mucho más de lo que fue el convento del Carmen. ¿Algo que tampoco nos podemos perder? No, 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 no lo vamos a perder para nada pero vamos a conocer yo creo que la parte que nos falta. Si usted pensaba que ya subimos escalones no todavía faltan más escalones para llegar al coro y pues vámonos para allá. Ay, pero ya hasta me cansé Salvador. Siempre nos llevas por lugares acá bien chidos y venga nada más lo que estamos observando. ¿Dónde estamos? Ahora sí ya llegamos al coro, al coro del Templo del Carmen. Un espacio hermosísimo, un espacio que vale muchísimo la pena y que repetimos que bueno que a través de sus celulares a través de la magia del plano informativo y en esa transmisión en vivo podemos apreciar todas estas pinturas son de Vallejo. Quizás la más importante de ellas es la que tenemos sobre este capialzado conchiforme. Quiero mencionar que en San Luis Potosí el barroco conchiforme tiene mucha presencia. Así como vimos la concha que se encuentra en la Casa de los Cinco Señores en el Camerón de la Virgen vamos a ver este capialzado conchiforme se repite este capialzado conchiforme en la sacristía del Templo de San Agustín. Quizás la máxima concha más monumental que tenemos en el Centro Histórico de la Ciudad la vamos a ver en San Miguelito. El altar mayor del Templo de San Miguelito abraza en esta concha monumental lo que antiguamente fue un retablo barroco y un altar neoclásico pero vamos a ver esta presencia de este barroco de estas conchas. En este caso vamos a ver y nos van siguiendo a través de celulares como este vitral que representa a la Virgen del Carmen y a San Juan de la Cruz también fundador de la Orden del Carmen junto con Santa Teresa que tiene una vista que ustedes nunca pueden ver o que los ciudadanos no podemos ver por fuera porque el vitral no está diseñado para ser apreciado por fuera por fuera de la fachada del templo vamos a ver toda la ornamentación barroca de la fachada pero vamos a ver un ventanal oscuro ¿por qué? porque está diseñado para verse por dentro este ventanal es español y de hecho tiene una firma en la parte de abajo por los artistas españoles que lo realizaron pero aquí lo importante es la pintura en la parte alta que es la comunidad de los carmelitas descalzos ante el Santísimo Sacramento que fueron los fundadores fueron los fundadores en las partes laterales se ven los primeros fundadores del templo del Carmen en San Luis Potosí en la parte del medio vemos al Santísimo Sacramento cargado por unos angelitos muy barrocos note usted la calidad del detalle la calidad de la acuarela de Francisco Antonio Vallejo a los costados del lado derecho vemos a San Juan de la Cruz del lado izquierdo vemos a Santa Teresa custodiando el Santísimo Sacramento y repito es una pintura que es original del espacio aquí hay que recalcar eso es una pintura original del espacio nunca se ha movido aquí se hizo estuvo destinado para este espacio y aquí se encuentra Vallejo diseñó eso para ese espacio como lo vimos a lo largo de este reportaje vimos que varias pinturas no corresponden al lugar ahora no estoy diciendo que haya sido este caso lo mismo que en las pinturas que también están aquí mismo vamos a ver en este caso esta es la pintura de de Santa Teresa vamos a ver a Santa Teresa en este costado con las monjas teresianas pero es una pintura compuesta porque evidentemente hubo un recorte para que cupiera esta pintura y aquí vamos a ver a veces nos van siguiendo que hacia el extremo derecho vemos un medallón por un angelito cosa curiosa en la sacristía vemos ángeles tipo arcángeles y con Santa Teresa vemos angelitos pero aquí se ve el pliegue este es un recorte y fue cosido quizás para para que se complementara el espacio pero este fue otro lienzo de Francisco Antonio Vallejo que fue recortado y que al único que podemos observar pues es un padre ante una imagen del Cristo en la columna y un monaguillo en un costado pero desconocemos en la totalidad de que pudo haber tratado aquí nos menciona que el rey Felipe II de España dedica este lienzo se hace a devoción del rey Felipe II de España de este otro costado estamos viendo a Santa Teresa sobre la nube también es un lienzo recortado lamentablemente y en algunos momentos dañado aquí vamos a ver que aunque no es un lugar que acceda a la gente pues en algún momento hubo los daños que estamos viendo en este momento y de ahí el cuidado tan esmerado de las autoridades eclesiásticas de este lado vamos a ver una pintura que belleza es hermosísimo vemos también a Santa Teresa y a las madres teresianas aquí vemos otro detalle y vamos a ver aquí aquí había una duda porque de hecho si nos acercamos vamos a ver que está el medallón está el medallón con el angelito pero esta parte fue borrada aquí estamos me voy a subir sí me voy a subir vamos a ver que esta parte fue borrada esta parte fue borrada en algún momento sí borrada y recortada todavía se alcanza a ver algunas algunas partes de los lienzos de las letras pero pues lamentablemente fue borrada la época de la reforma fue destructiva totalmente a lo mejor venía algún mensaje que no se quería dar a conocer o que no fuera conforme a la época de reforma aquí yo quiero quiero pensar que esto es uno de los tantos misterios que tiene el templo del Carmen así como lo mencioné que se desconoce a ciencia cierta quién es el autor de esta bella obra obra del barroco mundial orgullosamente potosina pues bueno este es otro de los misterios en qué momento sucedió por qué se hizo cuál fue el motivo sí pero curiosamente esta pintura no es apreciada desde ningún punto las personas que llegan a visitar el templo del Carmen pues no pueden apreciar estas pinturas a lo mucho lo que pueden apreciar es la que se encuentra sobre la sobre el capialzado conchiforme fuera de ello tampoco se puede apreciar o disfrutar de este vitral tan hermoso porque como tú mencionas desde afuera se ve oscuro es una ventaja es una ventaja el poder haber estado en esta parte en la parte de arriba está el tránsito de Santa Teresa la muerte de Santa Teresa vamos a ver a la santa en sus últimos momentos en esta en esta transverberación sí recostada y ya le está esperando a un costado arriba exactamente a espalda de su cabeza San José frente a ella la Virgen del Carmen y todavía un poco más allá hacia el costado izquierdo vamos a ver a Jesús y los santos y mártires esperando la llegada gloriosa de Santa Teresa un angelito a los pies de la cama este tocando un instrumento hay que recordar que para los santos la muerte es un proceso gozoso es una alegría encontrarse con Jesús con Dios y en este costado más arriba vemos un ángel que asciende a los cielos y vaya es una composición preciosa también podemos pensar que este luneto es original del espacio ¿por qué? porque se ve la composición completa conserva medallón en el extremo inferior derecho vamos a ver que ahí se conserva el medallón que habla precisamente del episodio es una pieza hermosa casi todas las piezas en sí casi todas las piezas que se encuentran en el coro son un excelente trabajo quizás lo mejor elaborado de Francisco Antonio Vallejo que repetimos para los que nos van siguiendo a través de los celulares en el Templo del Carmen se conserva la colección más importante de Vallejo en calidad y en cantidad en toda la República Mexicana ahora un detalle que también es triste pues es mencionar esta presencia esta esta pintura que es Santa Teresa ante los mártires que son dos episodios claramente está marcado con dos episodios en la parte central vemos a Santa Teresa un angelito con medallón se alcanza a ver el medallón pero está recortada o sea burdamente se recortó la pintura aquí nos hace pensar que obviamente no estuvo la pintura en este espacio o quizás estuvo en este espacio reacomodada en la época de Reforma y vuelta a colocar en este espacio pero eso se hizo para una puerta o sea se recortó para que hubiera espacio para una puerta Santa Teresa ve hacia la parte alta donde está la Santísima Trinidad ahí vemos a los tres señores Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y hacia el costado izquierdo alcanzamos a ver a Santa Teresa con todos los santos mártires y ahí el nombre del óleo Santa Teresa entre los mártires es una pintura muy bella que lamentablemente fue dañada aquí vamos a ver que todavía el día de hoy sale un tubo de PVC posiblemente de agua para lo que son las aguas pluviales pero pues tristemente está dañada esta obra aquí muchas veces cabe recalcar que en ocasiones los errores que se cometen ante el arte sacro pues lo decía una persona muy querida para mí que fue don Álvaro Muñoz de la Peña los errores son del tiempo y no de España no podemos ahorita reclamar o culpar a alguien por lo que sucedió o por lo que pasó más bien en este momento y yo a través de recorridos culturales a través de plano informativo hago un llamado a la conciencia del cuidado de nuestro patrimonio hay que cuidar lo que tenemos hay que quererlo pero tal vez aquí la dificultad la dificultad de que no podemos querer lo que no conoces y por eso los invitamos a que se vayan conectando con nosotros para que conozcan para que se enamoren de San Luis Potosí y de esta manera lo puedas querer repito no puedes querer lo que no conoces y ya ves que durante estos varios recorridos que hemos hecho juntos Salvador tú nos has revelado que San Luis Potosí tiene varias cosas que no encontramos en otro estado incluso en otro país si o sea San Luis Potosí es riquísimo riquísimo para prácticamente volvemos a mencionar que en este templo se encuentran los dos únicos retablos de piedra en el mundo el retablo barroco más original del mundo y conservamos aparte de una fachada estupenda una fachada que es orgullo no solamente de San Luis sino de toda la República Mexicana y que recordemos que nuestra ciudad es patrimonio cultural de la humanidad dentro de la ruta de tierra adentro desde el primero de agosto del 2012 aquí conservamos también la colección de más importante de Vallejo así que síganse enamorando váyanos siguiendo y pues pónganse en contacto a través de recorridos culturales los teléfonos aparecen acá abajito sí y pues un honor de nueva cuenta estar con ustedes en este recorrido pues muchísimas gracias por traernos un poquito más de San Luis Potosí porque de pronto sí tenemos esa mentalidad de como de que no hay nada que hacer que a San Luis Potosí le falta mucho en comparación a otros estados y no como tú lo mencionas no podemos querer algo que no conocemos entonces pues hay que valorar potosinos y potosinas pues nuestra hermosa ciudad y si también son de otros estados pues vengan a visitar San Luis Potosí contáctense con Chava la verdad es que tiene unas opciones increíbles un turismo alternativo no decimos que el tradicional sea malo pero con con Salvador siempre podemos ver el lado B de las cosas y de una manera divertida muchísimas gracias al contrario muchas gracias Lilia y señores siganse enamorando de San Luis Potosí nos vemos a la próxima Salvador gracias gracias cuídense mucho bye oigan pues esto fue un poco del Templo del Carmen de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros conociendo un pedacito más de nuestra hermosa ciudad de San Luis Potosí les recuerdo que esta es solo la primera parte tenemos una tendremos una segunda parte donde les compartiremos muchísimo más de la historia del Templo del Carmen porque todavía tenemos mucho que compartir nos faltó muchísimo yo soy Lilia Quevedo nos vemos a la próxima no olviden consultar todas nuestras redes sociales Facebook Instagram y nuestro canal de Youtube hasta luego y nos vemos acá